Hola, muy buenas tardes amigos de aquí de Sangre Mexicana, transmitiendo de aquí desde el estudio de Indimex. Nos vienen a visitar nada más y nada menos que la maestra Mariana. Mariana Berri. Berri. Maestra, ¿y qué está haciendo aquí en México usted? Estoy, pues estoy tratando de luchar para que se me graben mis composiciones y todo eso. Entonces, tiene usted, yo estoy asombrada porque estaba viendo su semblanza, tiene usted arriba de, pues ya rompió yo creo que hasta el reto jean, es más de mil canciones que apenas las está dando a conocer. Sí, tengo más de mil canciones y todas tienen arreglo. ¿Los arreglos usted también los hace? Sí, los hago con mi tecladito. Entonces, si yo le mando una cancioncita a usted con su tecladito, ¿me los hace? Le saco en un arreglo. ¡Órale! Como él, aparte de ser cantautora, también se dedica a hacer sus propios arreglos. Maestra, pues el tema que usted está promocionando ahorita, que es de su autoría, que nos va a presentar cuál es... ¡Devórame! Pues vamos a escuchar... Sí, es una canción que la tengo en todos los ritmos. La tengo en cumbia, la tengo en balada, pero ahorita se las voy a presentar en banda. O sea, en balada, cumbia, y ahorita nos la va a presentar en banda. Pues vamos a escuchar ese tema de la maestra Mariana Berry, nuestra compositora, cantautora y arreglista. Pues vamos a dar un aplauso. ¡Gracias! 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 Y al 899, 111, 58, 57. ¿Usted viene seguido de Veracruz aquí a la Ciudad de México? Sí. Yo no me pongo límites. Yo a donde quiera vuelo y voy. ¿Canta usted en eventos particulares? Sí. Sí, también canto en eventos particulares. ¿Tiene alguna presentación ahorita? En este momento no. Ahorita tuve el 14, el 14 de febrero, pero también acabo de levantarme, estuve enferma. Pero qué bueno que ya está mejor y está aquí con nosotros, aquí en Sangre Mexicana TV. Desde los estudios de Indymex, maestra, nos encantaría escuchar su otro tema que tiene. Este programa que se llama La Hora del Compositor es para que todas las personas como usted, que es cantautora o autor, puedan exponer sus temas y todo el mundo los vea. Y los grupos puedan escoger un tema que les sea desagradable y se comuniquen directamente con usted. Claro, cómo no. Les damos temas. Y le dan temas. ¿Qué, maestra? Pues vamos a ver ese tema que ahorita nos va a presentar que se llama... Quiero amarte. Vamos a ver. ¿Y a qué estilo es, maestra? Es como bolero ranchero. Bolerito ranchero. Sí, para la gente romántica. ¡Órale! ¿Cómo va bien? Para la gente romántica. Aquí desde Sangre Mexicana TV, quiero amarte con la maestra Mariana Berri. Pase, maestra. La Hora del Compositor Me faltas como el aire de mi vida, me falta ese fuego de tu ser. Quiero amarte para siempre, vida mía, uniendo nuestros cuerpos en un solo ser. No dejaré de decirte que te quiero, que te adoro, que por siempre y para siempre seré de ti. Quiero amarte con locura. 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 Eres el sol naciente, mi cariño, eres mi eterno amor. Formamos la ilusión en nuestro nido, cubriendo nuestros cuerpos ardientes de amor. No dejaré de decirte que te quiero, que te adoro, que por siempre y para siempre seré de ti. Quiero darme mi calor, quiero darme mi ternura. Porque tuyo es mi corazón. Porque tuyo es mi corazón. Porque tuyo es mi corazón. Quiero darme mi corazón. Pero aparte de usted ser cantautora, también canta de otros intérpretes. Sí, así es. Yo le interpreto también rock de los 70. Y también interpreto cumbias. Y canto y toco también las de Los Ángeles Azules. Para las fiestas. Fiestas, 15 años, bodas, divorcios, despedidas de solteras, bautizo. Hasta entierros. Hasta entierros. Hasta entierros. Órale, eso es todo. Rancheras, cumbias, baladas, salsa. Salsa. Salsa también. Buen día. Pues le doy las gracias de estar aquí en Sangre Mexicana TV. Vamos a despedirnos. Vicente, muchísimas gracias. El productor de Sangre Mexicana. Desde aquí de los estudios de Inimes. Y nos vamos a despedir con esta canción. Para que ustedes le llamen a la maestra para sus canciones. O para que la contraten en sus eventos privados. Y vamos a escuchar la que usted también interpreta, maestra. Sí, voy a interpretar una canción conocida. No vayan a creer que es mía. Es de contraria. Órale, maestro. Costumbres. Costumbres de Alberto. Aguilera. Aguilera, baladas. Gracias. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien. Que Dios te da. Yo me decido. De que tú no puedes. Aunque intentes olvidarme. Siempre te verás. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Siempre te verás. Y aunque ya no sientas más amor por mí. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor, pero te extraño, también te extraño. No te digas que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Yo no te extraño, también te extraño. No te digas que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No te digas que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!